Atención, este video no busca ofender ni molestar a nadie, simplemente está hecho con el fin de entretener. Desde hace mucho tiempo me han estado pidiendo que analice una canción de Bad Bunny. Y pues bueno, el día de hoy vamos a analizar la canción titulada La Noche de Anoche. Se podría decir que actualmente Bad Bunny es uno de los artistas más queridos pero también bastante odiado por la gente en general. Pero, ¿por qué la gente la odia? ¿O por qué la gente odia su música? Independientemente de que algunas de sus canciones contengan letras bastante explícitas que van dirigidas hacia un público bastante joven, Mucha gente empezó a notar de que a este artista le encanta usar simbología bastante particular en todo lo que hace. Desde su maquillaje, hasta en la vestimenta que usa y también en videos o fotos. Incluso lo llegó a usar en la portada de sus álbumes. Y si a esto le sumamos la siguiente declaración, ¿Ustedes quieren el éxito que yo he tenido? Es solo una respuesta. Solamente hacen que las teorías conspirativas aumenten. Muchas personas afirman de que Bad Bunny pertenece a la orden de los Illuminati. O que hizo un trato con el diablo a cambio de toda su fama y fortuna. Otros artistas dentro de este género, como por ejemplo Anuel AA, también han sido acusados de lo mismo. Porque siempre hay que hacer las canciones, dices Illuminati porque... Ay Dios mío, hay cosas que no son para que todo el mundo las sepa o sí. Ya que casi nadie puede explicar cómo personas que carecen de talento musical, pueden llegar a tener tanta fama y tanta fortuna de la noche a la mañana. Yo me compro un 4-7, todas las cosas en fulete, yo me compro un 4-7, yo... Pero bueno, aquí no vamos a hablar sobre su talento para la música. Sino, qué es lo que transmiten en sus canciones. Más allá de usar simbología Illuminati, o de hacer referencia a una nueva religión, donde ellos se autoproclaman como nuevos dioses. Hay personas que afirman de que este artista oculta mensajes subliminales en sus canciones. Pero, ¿qué es un mensaje subliminal? Son mensajes los cuales van transmitidos al subconsciente de una persona, sin que éste se dé cuenta. Estos bien podrían ser transmitidos en forma de imágenes, videos o música. La primera vez que se registró de que una canción poseía mensajes subliminales fue en el año de 1966, en la canción llamada Rain, la cual pertenecía a la famosa banda de música Los Beatles, los cuales, a la hora de ser descubiertos, dijeron que simplemente era un experimento para probar nuevos sonidos. Desde entonces, muchos otros artistas empezaron a hacer lo mismo, de grabar frases al revés para sus canciones. Rápidamente, la iglesia se manifestó en contra de esta práctica, ya que afirmaban de que las frases o palabras al revés podían modificar la conducta de una persona. A pesar de este rechazo, los artistas de música siguieron usando esta práctica, y se dice que a día de hoy se sigue usando en las canciones más famosas. Es por eso que a continuación te voy a poner un video con subtítulos de lo que yo pude encontrar al escuchar esta canción al revés. Como siempre, antes de empezar, quiero decirte que no tienes por qué creer que este video es completamente real, ya que fue hecho con el único fin de entretener. Una vez aclarado este punto, empecemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, dime tú, ¿realmente crees que esta canción posea mensajes subliminales ¿O solo son simples coincidencias? Por favor, deja tu respuesta aquí abajo en los comentarios. Si el video te gustó, no olvides darle un like y suscribirte al canal. activa la campana y activa la campana de notificaciones para que te avise cuando yo suba un nuevo video. Ya que subo video cada semana. Te invito a que me sigas en mi Instagram para mantenernos en contacto. Y bueno, como siempre digo, yo soy KennyCat y me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!